Juanita Martínez ¿Los saludás todas las mañanas? Todas las mañanas Es una costumbre Y Juana también hablaba con Marrones Sí, pobre Juana Le ponía el partido de fútbol Ya hizo seis años que falleció Juanita Increíble Impresionante Y este No, yo me acuerdo que ella me contaba Que a él le gustaba No me acuerdo de quién era De Chacarita, puede ser, no No me acuerdo de qué cuadro era No sé, que le ponía el partido Y decía Pepe, te pongo el partido Y ella salía Vengo enseguida Me impresionaba muchísimo Esos amores Sí, Juanita se iba con los perros Desde el antirrábico Todo eso A mediodía Y él creía que ya dormía la siesta Y ella me contaba Que ponía una almohada Porque tenían cuartos separados Sí Entonces si Pepito ya abría Ah, estás durmiendo Y no era Era la almohada No quería, claro Y ella se iba con los bichos Ahora esos amores tan grandes Esos sufrimientos Cuando se pierde Cuando uno se va Que por lo general Es el hombre que parte primero Sí, así fue con Juan Y también con Armando No sé por qué Bueno, Armando era mayor que vos Pero igual Se murió joven A los 66 Qué joven Sí, sí Y mi mamá se fue a los 60 70 ¡Suscríbete al canal!